Apenas la gente de la comunidad, la gente de ahí, de Baritalia, del matadero, los obreros estaban trabajando. Llega esa gente repulsiva, armada, con combos, con fusiles, a ponernos a uno contra el piso, contra la pared. Eso no es justo para dejarlo él solo. Solo lo dejaron solo, solo. Y después que lo dejaron solo, a mí me amordazaron y me subieron en un camión, como con cuatro tipos armados, apuntándome a la cabeza.